¿Y esto tiene que ver con lo que están organizando el Gran Asado de mañana? No, te explico. Primero, si hacemos un párrafo aparte, nos vamos a lo que fue la fiesta de Moncholo. Realmente fue un éxito con 70 embarcaciones en Montevera, fuera de nuestra casa. Realmente no lo esperábamos, así que quedamos muy contentos, muy conformes con el torneo de pesca. Y creo que todo el que fue también quedó conforme porque hubo muchísimos premios. Y bueno, realmente fue un fin de semana espectacular. Que bueno, para nosotros es una satisfacción poder haber atendido a todos los pescadores. Y después realmente recibir el ojo como hemos recibido. Así que para eso trabajamos y bueno, quedamos muy conformes. Y bueno, lo que se viene ahora el día de mañana es un asado con cuero. Vos sabés que nosotros por ahí durante el año realizamos un par de locros. Como toda institución necesitamos por ahí del apoyo de la gente como para poder subsistir y poder seguir haciendo obras, ¿no es cierto?, en el club. Así que bueno, en esta ocasión decidimos hacer un asado con cuero, que ya lo habíamos hecho antes de la pandemia también, con mucho éxito. Y bueno, sabemos que está garantizado el hecho de que lo hace Beto Kling con su gente. O sea, va a ser en las instalaciones del camping. Estimamos unas 200, 250 personas. Ya estamos tratando de ir cerrando. Andamos cerca de las 200 tarjetas y que tratamos de estar cerrando en el día de la fecha. ¿Hay lugar todavía? Quedan algunos lugares. Estamos estimando unos 20, 30 lugares. Más o menos que dejar en remanente. Así que están todos invitados a concurrir. Y bueno, ya pasamos una linda noche. Va a haber un grupo folclórico muy bueno de gente de Paiva, que realmente ya nos había acompañado alguna vez. Y realmente son chicos que andan muy bien. Así que después de lo que es, digamos, la cena, van a amenizar ellos con todo lo que sea folclor. Y por ahí el que se quiera sumar con alguna guitarra también lo va a poder hacer. La idea es pasar un lindo rato, comer un buen asado y colaborar con el club, obviamente. Seguro, seguro. El valor de la tarjeta es de 2.500 pesos, Edu. 2.500 pesos. Bueno, obviamente la bebida es aparte. El servicio de bufé a cargo de lo que es la comisión directiva. Y bueno, llevar los cubiertos y la cena es choricitos, ensaladas, el asado con cuero y postre. Muy bien. Yo decía, yo te preguntaba si estaba relacionado con lo que había dejado, el éxito que había dejado la fiesta, porque seguramente algún pescador que haya participado de la fiesta provincial de Moncholo se va a llegar, ¿no? Sabe la gran familia y cómo albergan ustedes como institución a la gente. Así que por allí se puede volcar la gente de la pesta. Sí, sí, tal cual. Tal cual, gente ya sea de nuestro club y tenemos ya un reservado de tarjetas de gente de Fran, de Santa Fe, de Felicia, de Paiva. O sea, siempre tratamos de juntar a la familia pescadora, pero si bien en este caso, obviamente, para todo el que quiera llegar, no precisa estar en el ambiente de la pesca para ir y pasarla un rato. Seguro, seguro. Eduardo, antes del cierre de la nota, te quería preguntar, porque estamos ya en la primavera, el verano, siempre haces mención de que todo lo que se hace en el club va a la parte de iglesia, la mantención de la parte de iglesia. Contame cómo está, en qué situación está hoy el salón de fiestas que ustedes tienen sobre Calle Saavedra. Mira, el salón de fiestas, o sea, lo que llamamos nosotros el salón chico, que es el que alquilamos, porque nosotros lo tenemos alquilado permanente para el gimnasio, ¿no es cierto?, por una canción por ahí de no hacer tanto lío en lo que es la vecindad oeste, ¿no es cierto?, pero el salón chico, que como es, está equipado como para 60 personas, está muy lindo, está todo hecho en el cielo raso nuevo, realmente, o sea, quedó muy lindo. Y como siempre digo, es un edificio viejo que, bueno, hay que hacerle mantención, ahora, dentro de poco, vamos a ver si podemos pintar nuevamente el frente, y más allá de lo que es el salón, también este beneficio acá, queremos ver si podemos volcarlo también a lo que es la parte del camping, que tenemos que llevar agua a otro sector, todas con cañerías nuevas, y, bueno, tratar de mantener siempre con lo que es parte del carriado, todo que se hace siempre un mantenimiento permanente. Todo tiene su costo y se complica en la situación que estamos atravesando. Tal cual, tal cual. Así que invitamos a todos que en el día de hoy, por ahí, vamos a, te vuelvo a repetir, a dejar un remanente de tarjetas como para poder venderlo, muchachos de la comisión, te doy mi número de teléfono, que es 501-886, por si alguien por ahí está interesado, no hay ningún problema, le reservamos las tarjetas. Súper accesible. Sí, y a ver, decirte que no, solamente es para, a ver, por ahí se juntan amigos, peñas, ¿no es cierto? Y por ahí es para las familias, pueden ir mujeres, no hay ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Sí, sí, la idea es seguir, bueno, degustar de buena comida, de buena compañía, escuchar algo de música, y vivir lo que, a ver, comentar lo que todos comentamos, por allí en un lugar al aire libre, con toda la naturaleza a cuestas, o sea que, un lindo momento, un muy buen momento. Sí, sí, sí. Va a estar lindo, no va a ser tanto frío, así que... El tiempo llega. No, así que los esperamos. Déjame que haga mención también a una cosita más, que a partir del primero de noviembre vamos a dictar nuevamente un curso de timonel, para todos los interesados también se pueden llegar hasta la Secretaría del Club, los lunes y los viernes de 18 a 20, esto es durante el curso, se dicta dos semanas, que son martes y jueves, y al próximo martes y jueves, tiene un costo de 12.000 pesos, viene el agente del Club Náutico Santo Tomé, obviamente autorizado por prefectura, con el aval de prefectura para realizarlo, ¿no es cierto?, y después a la hora de rendir, obviamente, están los prefectos que toman los exámenes, y bueno, no es la primera vez que lo hacemos, y todos los que andamos en los ríos, que tenemos embargación, sabemos que es una obligación tener el carnet de timonel, como si fuese un auto o cualquier otro. Sí, sí, obvio, como un carnet, sí, como un carnet. Por ahí tienen la oportunidad, que no todos los días se va a dar, o es que se hace en esperanza, ¿no?, lo habíamos hecho el año pasado, y bueno, en esta oportunidad también invitamos a todo el que se quiera sumar a hacerlo, porque te vuelvo a repetir que si no por ahí hay que trasladarse a Santa Fe, a Corón, de hacer los cursos de esto, y bueno, está la oportunidad de poder hacerlo acá. Seguro, seguro. ¿A partir del primero de noviembre? Primero de noviembre, sí, tiene un cupo por ahí de 30 personas, creo que andábamos en las 20 ya, así que el que se quiere inscribir, por ahí que no pierda tiempo, ¿no? Aprovecharlo. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, mucha suerte con el asado con cuero para mañana, y mantenemos siempre en contacto, bueno, por supuesto estrecho entre la radio y el club. Un fuerte abrazo. Gracias, Leo, y bueno, te agradezco por siempre estar presente con lo que es el Club Casi Pesca, y colaborar con todo lo que realmente lo hacemos, lo hacemos de corazón, y bueno, por ahí mucho tiempo que se le quita el trabajo a la familia para poder llevar adelante todo esto. Sabemos que es así, Edu, quedate tranquilo, que sabemos que es así, todo pulmón. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, Eduardo Capelleto, tesorero del Club Casi Pesca, recuerden mañana, gran asado con cuero, algunas tarjetas quedan, se va a estar desarrollando en el camping del Club Casi Pesca, 21 horas, mañana, el valor de la tarjeta es 2.500 pesos, lo pueden conseguir en cualquier miembro de la comisión directiva, hay servicio de bufet, y tienen que llevar, por supuesto, cubiertos. Bueno, te cuento acerca de, se pone en marcha el torneo...